Sobre la cama que cobijaba tanto peligro, mientras roncaba poniendo a vino, probé la sangre de aquel canalla que usted se llama maltratador. Y te aseguro que nunca probé una sangre tan amarga, una sangre tan fría, una sangre tan mala, que fue envenenándome hasta el corazón. Y sentí por unos instantes lo que sienten esos cobables, que creí que tenía derecho hasta para pegarle, para pegarle. Y sentí por unos instantes como me quemaba la sangre, convirtiéndome en un cabrón. Y la mano que atardició a la hembra que tanto amó, se cerró con violencia. Sentí que perdí la vergüenza, sentí que lo raro el rector. Y gracias a Dios que respeto tú, como tiempo, no justo pa' que supiera, que el hombre solo es el vicio, el único vicio que le pega a su compañera.